Vengan cámaras, la tres, la uno, la dos, ¡ahí! Cuando era niño yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya la basura Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy esquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino No me decido a casarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas De esas muñecas que no duermen tranquilas Porque me han visto parado en un esquino Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy esquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino ¡A ver! Es tan hermoso, ya lo ven, es tan precioso, yo lo sé Es primoroso, bello, lindo, y es gracioso Es esquisito, es tan bonito, es mi niño, mi gordolfo, gelatino ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente Quiero ser feo, como toda la gente Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy esquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino ¡A ver! Es tan hermoso, ya lo ven, es tan precioso, yo lo sé Es primoroso, bello, lindo, y es gracioso Es esquisito, es tan bonito Este es mi niño Soy gordolfo, gelatino ¡A ver! Na, 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 na Fijazo de mi hija Madre, cuánime, cuánime Yo lo hice, Solisa Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus nenas ¡Ay! Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus nenas Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus nenas